Y es exigir derechos para los vecinos de esta gran ciudad. Exigir a la comunidad que no deje de lado a los vecinos de una ciudad grande. Una ciudad con ciudadanos orgullosos, reivindicativos, que exigen a la comunidad dignidad y respeto. Y además en un día particular como hoy, lo decía Noelia. Un día en el que se cumple un año de esas elecciones que convocó la señora Ayuso con la excusa de que no perdiéramos la libertad. Ya hemos visto durante este año que era una gran mentira. La verdadera razón por la que convocó esas elecciones era para acabar con Ciudadanos. Y lo consiguió. Y ahora está más cómoda con un socio de gobierno mucho más dócil como es Vox.